Gracias a todos por unirnos en esta sesión. Mi nombre es Daniel, soy uno de los arquitectos de soluciones en Amazon Web Services. Estoy basado en Londres. Estoy aquí hoy con Teo, que es el VP de Ingeniería para Job and Talent. En esta sesión vamos a hablar un poco de lo que son los retos y patrones para moverse de una arquitectura monolítica a una arquitectura con microservicios. Y vamos a escuchar de Teo, del viaje que están haciendo, que han hecho para hacer este tipo de pasaje a la arquitectura de microservicios. Entonces, sin más palabras, yo paso la palabra a Teo, que nos va a explicar lo que han hecho. Bueno, pues efectivamente, soy Teo, de Job and Talent. Y os voy a contar nuestro viaje. Es una buena palabra para el viaje que estamos haciendo de una arquitectura basada en un monolito originalmente, con el que hacíamos Job and Talent. Y cómo vemos, o estamos, de alguna manera, desmontando el coche y volviéndolo a montar de otra forma, mientras seguimos caminando y mientras seguimos creciendo muchísimo y mientras que crecemos en todos los niveles, en usuarios, en compañías, en ingenieros, que es muy importante para nosotros. Entonces, vamos a contaros esto y cuál ha sido nuestra experiencia también en Amazon Web Services. ¿Cuál es la misión de Job and Talent? La misión de Job and Talent es cambiar el mercado de trabajo, ni más ni menos. Cambiar el mercado de trabajo de forma que nunca nadie se pierda una oferta de trabajo que encaja con él y que nunca nadie se pierda el candidato para su empresa que más le encaja. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que hacemos es, esencialmente, coger el currículum del candidato, también sus acciones, e intentar montar una especie de progresión en la carrera del candidato a través de su currículum, cuál sería el siguiente paso obvio en su carrera, e intentamos encontrar ofertas de trabajo para eso. Pero también hacemos algo de filtrado colaborativo, por ejemplo, qué ofertas ha visto el usuario, en qué ofertas ha clicado, en qué ofertas se ha escrito. Con todo esto, tenemos bastantes más señales en este algoritmo, tenemos un sistema de recomendación y lo que hacemos, nuestra diferencia fundamental, es que no esperamos a que la gente venga a buscar el empleo a Job and Talent, sino que eso lo mandamos nosotros. Somos muy pushy en la comunicación con el usuario y le mandamos push notifications, le mandamos emails con ofertas que encajan con su perfil. Y la verdad es que el funcionamiento, como ya veréis, es muy bueno. Y estamos creciendo. Algo estamos haciendo bien porque estamos creciendo mucho. Y estamos creciendo en todo, en número de usuarios, estamos creciendo en número de ofertas, en número de contrataciones y en número de clientes. Los clientes son las compañías que contratan con nosotros para ofertar en nuestra plataforma. Estamos creciendo mucho, estamos creciendo muchísimo hasta llegar a los 8,7 millones de usuarios el otro día, cuando hice esta gráfica. Y, bueno, el crecimiento se parece mucho al crecimiento de Amazon Web Services que ha enseñado esta mañana Guillem en la Keynote. Es muy espectacular verlo desde dentro y también es un reto muy grande. Un reto muy grande que el monolito, como ahora veremos, no es capaz de solucionar del todo cuando tienes un crecimiento muy grande. Estamos haciendo un millón de usuarios nuevos al mes, que es una locura, tanto en web como en móvil. Lo cierto es que nuestro tráfico móvil es muy alto y como hacemos push notifications a las aplicaciones móviles que tenemos, de iOS, de Android, el uso en móvil es muy alto. Y también tiene ciertos retos. Hacemos estos emparejamientos con el sistema de recomendación que hacemos, que os contaba antes. Hacemos muchos millones al día. Es un trabajo muy continuo. Cada vez que hay una oferta nueva, esa oferta entra dentro del proceso de recomendación. Y es un proceso complejo, pero muy interesante, como veréis. Una cosa interesante que nos pasa es una de nuestras formas de adquirir usuarios es haciendo anuncios en televisión. Este lo conocemos en el equipo técnico como la gráfica de Gran Hermano. Una de las campañas que hacemos es hacer estos momentos internos, que es en los programas de televisión, en los que durante un minuto se habla de una marca o de lo que sea. Entonces, claro, es un minuto de Mercedes Milá o de quien sea, hablando de Jovan Talent, enseñando la aplicación, el pico, la avalancha, por naturaleza, de ese tráfico, de este estilo. Y lo cierto es que hubiera sido difícil sin Amazon Web Services hacer ciertas cosas como estas y poder soportarlos y que se den de alta 20.000 usuarios en un minuto. Eso es bastante brutal. Entonces, os voy a contar un poquito sobre el monolito de Jovan Talent en 2013. En 2013, como casi todas las empresas que empiezan, montas un monolito en el software que elijas y lo tienes todo ahí. Lo cierto es que no estaríamos hoy aquí si no fuera por el monolito de 2013. Te permite avanzar de forma muy rápida, es lo que nos permitía sacar funcionalidad muy rápido. Pero claro, esto es lo que es la metáfora de 2001 en el espacio del monolito de software. En la teoría, es muy sencillo de desplegar, es muy sencillo de entender todo lo que pasa en el monolito porque todos los ingenieros, los 4, 5, 6 ingenieros que tienes, conocen todo el código, saben dónde está. Es muy cómodo y es seguro, está demostrado cómo funciona. No hay grandes complejidades. Pero claro, eso tiene sus misterios que ahora iremos. Este era el monolito de Jovan Talent en 2013. Una aplicación Ruby on Rails, normal. Y ahí, en esa misma aplicación Ruby on Rails, con su base de datos Postgres, con su Elasticsearch para hacer búsquedas, con su motor de tareas en segundo plano, que usamos Sidekick con Redis. Entonces, es un stack bastante normal. En la misma aplicación estaba la parte que mandaba mails, el motor de recomendación, lo que mandaba los pushes, el registro, la API, estaba todo ahí. Está muy bien, pero la realidad del monolito cuando empiezas a crecer se parece mucho a este cuadro que se llama El triunfo de la muerte de Bruegel el viejo de 1560, que él se ve que ya sabía cómo era un monolito de software en el siglo XVI. Lo cierto es que tiene muchos retos. Tiene muchos retos y empiezan a verse cuando el equipo y la plataforma está escalando. Por ejemplo, la deuda técnica. La deuda técnica empieza a convertirse en algo incluso que crece, que está vivo, que contamina otras cosas, porque la deuda técnica en un monolito es muy difícil de aislar. Entonces, va contaminando otras piezas del monolito. Hemos crecido mucho en equipo. Hemos multiplicado el equipo de ingeniería. El equipo de producto ahora somos más de 40 personas. Seguimos creciendo, seguimos contratando, por cierto. Y claro, cuando tienes una única pieza de software, que seguramente lo explicará Daniel con Amazon luego, cuando tienes una única pieza de software y mucha gente trabajando en esa única pieza de software, hay contención. Te pisas, despliegues, es muy difícil y rápido. Y al final las cosas son lentas. Son lentas porque se ralentiza desde la base de datos, que lo tiene todo ahí, hasta el equipo que tiene que luchar para ver cuándo puede hacer el despliegue, sin mergear, no sé qué rama. Eso se complica. Entonces, decidimos romper el monolito. Esencialmente es dividir ese monolito de software que teníamos antes en distintos servicios que tienen una responsabilidad única, una responsabilidad limitada. Eso no es fácil. No es fácil. A nosotros nos está costando tiempo, pero sabemos que es la solución buena porque nos lo estamos demostrando mes a mes y os voy a contar un poco cómo lo hemos hecho. Esto es la evolución, están un poco desenfocados, pero es la evolución de nuestra arquitectura de antes, ni siquiera están todos porque no cabían, a la arquitectura de servicios que tenemos ahora. Al final, el monolito anterior se ha quedado reducido a únicamente la API, la aplicación web de candidatos, la que accedes cuando entras en jovantalem.com y hemos separado todo lo demás. Una aplicación web para las compañías, para el CRM en el que se dan de alta las ofertas, el motor de recomendación se separó, fue lo primero que se separó, de hecho. Hay la integración con el Active Search, lo que mandan los mails, las push notifications, cada uno de esos son servicios con su responsabilidad única, con su equipo único y que escalan de forma independiente. Otra ventaja es que podemos usar distintas tecnologías, tenemos servicios en Go, el motor de recomendación se ha migrado de Ruby on Rails una gran parte al ecosistema Java, escala, JVM. Es muy interesante ver qué cosas emergen cuando cada equipo tiene independencia. La cajita roja que está abajo del todo sirve de una especie de boost de mensajes de sincronización entre los servicios. Ahora explicaré un poco cómo funciona. Porque una de las desventajas es la complejidad, claro. ¿Ventajas? Pues a nosotros nos ha permitido literalmente sobrevivir. El monolito de software detrás tenía un monolito de base de datos, una base de datos gigantesca en la que estaba todo. Si no hubiéramos separado en microservicios no estaríamos una empresa viva. Al ir sacando el motor de recomendación a su propia base de datos que escala de forma distinta y con distintas necesidades a la de candidatos. El Redis, el escalado horizontal de HTTP, todo eso es mucho más sencillo cuando tienes servicios porque sabes exactamente qué es lo que necesita cada servicio. y no está ensuciado. Nos ha permitido escalar el equipo. De nuevo, estamos contratando. Nos ha permitido escalar el equipo. Cada equipo, dentro del equipo técnico, hay distintos equipos por servicio y cada servicio tiene un único equipo que lo mantiene. Y son totalmente independientes. Y nos ha permitido escalar el producto, ser más rápidos. Al principio lo que decíamos era que íbamos más despacio porque tenemos problemas con el monolito. Y nos permite sacar funcionalidad mucho más rápido y de forma mucho más aislada. Y con la garantía de que si se cae un servicio no va a tirar el monolito completo como nos pasaba antes. Entonces, es una de las ventajas que más interesantes resultan al equipo de producto, al equipo de negocio. Desventajas. Pues es cierto que es bastante más complejo. Esto es una realidad. Nos ha empezado a superar la barrera de la complejidad cuando hemos tenido un equipo un poco más grande. la complejidad de interacción entre cada uno de los servicios, la documentación, las versiones de las APIs. Es ciertamente más complejo. Sobre todo porque separas bases de datos. Antes, en el mismo código tenías acceso a todas las tablas de bases de datos. Era muy sencillo acceder, muy sencillo y también muy peligroso, acceder a datos que no le pertenecían al trozo de código que tú estabas haciendo. Y como estos servicios son de acoplamiento muy débil, la coordinación se hace mucho más compleja. Coordinación en todos los sentidos, de datos principalmente. Y bueno, ahora os cuento cómo lo hemos hecho, cómo hemos solucionado cada una de esas desventajas. Esta es la anatomía de un servicio. De un servicio X de job and talent. Lo que tiene esencialmente puede tener cada una de esas piezas o algunos servicios tienen menos porque son más pequeños. Al final hay una API HTTP con la que hablan el resto de servicios de forma síncrona delante de un Elastic Load Balancer, una serie de servidores de aplicación que se ejecutan en EC2, tareas en segundo plano que se autoescalan y se ejecutan con SiteGear en otras tareas de EC2 y la persistencia que sea necesaria. Hay veces que usamos Postgres que es nuestra base de datos digamos por defecto pero a veces usamos DynamoDB. Microservicios nos permite también seleccionar la capa de persistencia para cada uno de los servicios usar el que más sentido tenga. Y por debajo está Rabbit&Q que usamos para ese bus de mensajes. En esencia el bus de mensajes es un bus de eventos en el que se publican cosas. Pues ha cambiado este candidato hay una nueva recomendación para este otro candidato hay una nueva oferta y eso desencadena en otros servicios que escuchan en ese bus ciertas cosas. Por ejemplo cuando se crea una nueva oferta o se crea un candidato pues se le generan sugerencias por primera vez. Cuando se le genera una sugerencia a un candidato se emite en el bus y hay otro sistema y dice ojo hay una nueva sugerencia para este señor le voy a mandar un email o le voy a hacer un push notification al móvil. Eso se hace todo a través de un bus de mensajes que es absolutamente desacoplado y que es una de las mejores cosas que hemos hecho para escalar la arquitectura de microservicios. Lo dicho APIs HTTP para interacción síncrona que intentamos evitar si podemos porque al final estás haciendo una cascada un bus de mensajes asíncronos y muy importante tener una única fuente de la verdad para cada entidad. si el servicio de recomendación es el que genera las sugerencias y las recomendaciones solo él tiene la copia original y buena de la base de datos de sugerencias y así igual para candidatos para emails y siempre se publica por el bus de mensajes. Entonces esto para nosotros ha sido también ver la luz solo hay una fuente de la verdad para cada cosa un servicio es el único que es la fuente de la verdad. que nos ha permitido para los equipos lo que decía antes hacer que los equipos sean completamente independientes hemos llevado ese acoplamiento débil entre los servicios a un acoplamiento débil entre las personas que es lo más interesante que pueden desarrollar nuevas funcionalidades sin tener que depender de otra gente de otras APIs y tal cada uno siempre que respete ese acoplamiento débil y el contrato que tiene con los demás puede hacer un poco lo que quiera de hecho hacemos continuos de libre y de forma muy agresiva se despliegan servicios en Jovan Talent decenas de veces al día los días los días buenos y funciona porque cada servicio es muy pequeño y muy sencillo de tal de desplegar y tenemos una un DevOps también muy agresivo hacemos que cada equipo implemente DevOps de verdad que se desplieguen ellos que entiendan que están pasando las bases de datos vean métricas es muy importante para nosotros que ese conocimiento de DevOps esté en todos los equipos porque si no es muy difícil escalar microservicios ¿cómo nos ayuda Amazon? probablemente no podríamos hacer la migración que hicimos del proveedor que teníamos anteriormente a Amazon la hicimos en dos semanas eso hubiera sido muy difícil hacer sin el tipo de infraestructura que tiene Amazon ¿qué cosas sobre todo son interesantes para nosotros? el ecosistema DevOps que hay alrededor de que hay alrededor de Amazon hay muchísima gente muchísimas empresas empresas públicamente enseñando cómo hacen DevOps en Amazon Web Services y para nosotros es muy importante estar en ese tren nos permite controlar los costes por servicio y por equipo saber que el servicio de recomendación con un sistema de etiquetado más o menos fino somos capaces de saber cuánto nos está costando nuestra factura total y somos capaces de entender de dónde vienen los costes eso para nosotros obviamente es muy importante y la agregación de datos la agregación de datos que lo hacemos con Redshift es una de las consecuencias importantes de microservicios al separar las bases de datos como hablábamos antes están separadas la gente de BI no puede sacar análisis no puede entender qué está pasando a no ser que agregues todas las bases de datos y usar tener una API para todo una de las grandes leyes en Jovan Talent es no se hace nada de forma manual y eso es fundamental hacerlo desde el principio y que las APIs de Amazon sean tan completas es muy importante para nosotros autoescalado hacemos recomendamos para 8 millones de candidatos al día pero cuando hemos ejecutado el proceso de recomendación las necesidades son mucho más bajas porque estamos a la espera simplemente de que haya nuevas ofertas y nuevos candidatos ese proceso que se ejecuta periódicamente levantamos máquinas y tiramos máquinas cuando no las necesitamos o cuando estamos mandando correo electrónico o pushes por la mañana a las 8 necesitamos mucha potencia pero después a las 3 no y como decía Redshift para agregación de datos es fundamental para nosotros ha sido la noche y el día en el futuro lo que haremos será intentar reducir incluso más el tamaño de los servicios hacer más servicios con responsabilidad más pequeña escalar horizontalmente todo bases de datos que es nuestro único cuello de botella prácticamente que queda sin poder escalar horizontalmente hasta que hagamos algo estilo sharding o se emocionamos de forma más agresiva y sinceramente otra cosa que hemos aprendido con el tiempo es usar más productos gestionados de Amazon por ejemplo tenemos bastantes clústeres de Redis y no nos aporta nada gestionar un clúster de Redis podemos usar Elasticash que es prácticamente el mismo precio que tener las máquinas y de alguna manera delegar en ellos el failover entre availability zones y toda la gestión de los backups eso no nos aporta nada y hemos aprendido también con el tiempo a usar más servicios gestionados estilo Elastic Cash resumiendo con nuestra arquitectura de microservicios en Amazon Jovan Talent ha conseguido eliminar barreras de desarrollo barreras mentales y barreras de escalabilidad y la gente tiene más libertad y si hay más libertad en el equipo de trabajo lo cierto es que pasan más cosas y hay más innovación y microservicios es una de las decisiones más importantes que hemos tomado en los últimos años muchas gracias estamos contratando no sé si lo he dicho muchas gracias muchas gracias esto es muy interesante en esta segunda parte de la sesión quería contaros un poco de unos retos y patrones que hemos encontrado ser muy comunes con clientes que están haciendo este tipo de migración de pasar de una arquitectura monolítica a una a microservicios algunos puede ser que están en la misma situación que Job & Talent están ya en ese camino o algunos otros puede ser que se están pensando empezar este tipo de migración también antes de empezar quería hacer un paso atrás y pensar en ese tipo de esas dos arquitecturas una más tradicional monolíticas y este nuevo tipo de arquitecturas con microservicios como un viaje como hemos dicho al principio como pasar de un lado a otro de esta pantalla hay unas ventajas al utilizar arquitecturas monolíticas por ejemplo puede ser que cambiar algo en su código va a ser más fácil ya que todo el código está cargado a la misma vez pero hay muchas ventajas también al utilizar microservicios y lo que quería hacer ahora es enfocarnos un poco un poco más en minimizar las desventajas que tenemos con microservicios y aprovechar de las ventajas que ofrecen vamos a ir sobre todo a esta lista de patrones de retos que tenemos algo de lo que Teo ya ha hablado un poco y vamos a empezar por la organización a un nivel más alto pasar de una arquitectura monolítica a una de microservicios es un cambio cultural en su propia empresa ahora en un entorno más tradicional tenemos una estructura similar a la que tenemos aquí tenemos diferentes equipos y cada equipo trabaja muy bien con unas tecnologías aquí tenemos tres equipos uno para la interfaz de usuario uno para la aplicación y uno para la base de datos y lo que podemos ver es que nuestra aplicación refleja también ese tipo de infraestructura al pasar a una arquitectura con microservicios lo que queremos hacer es crear equipos alrededor de unas funciones unas funcionalidades que queremos ofrecer tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos ofrecer a otros servicios y también lo que queremos ofrecer a nuestro negocio y podemos crear estos pequeños equipos alrededor de esas funcionalidades y cada equipo se encargará de todas las tareas para crear un servicio se van a encargar de los requisitos se van a encargar de escoger la tecnología que sea más que sea más buena para para cumplir con ese requisito la tecnología con la que sean más familiar los desarrolladores van a desarrollar ese servicio y también se van a asegurar que ese servicio que están implementando cumpla con unos estándares de calidad que vamos a crear y también cada equipo se va a encargar de hacer el despliegue de esos servicios como como ha dicho Teo eso puede ser muchas muchas veces al día y por fin también nos encargamos de hacer el soporte para esos servicios así que de esa manera no hay no hay más pasar de un equipo al otro simplemente cada equipo se encarga de un servicio desde el principio hasta hasta el final y como vamos creando estos estos equipos estos pequeños equipos estos pequeños servicios vamos a puede ser que vamos a crear diez o cientos de esos servicios y vamos a crear una una comunidad como una comunidad dentro de de nuestra de nuestra empresa y como miembro de 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 esa comunidad es muy bueno ser un buen un buen ciudadano de de esta de esta comunidad que tenemos como propietarios de de esos servicios tenemos que pensar que vamos a hacer proveedores y vamos a ser consumidores de servicios y como como consumidores ser un buen ciudadano significa que nuestros nuestros servicios están diseñados están implementados para hacer frente con 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 situaciones de de fallo con situaciones que no sean normales por ejemplo que va a pasar si estamos haciendo peticiones a un servicio y una una de esas peticiones se pasa del del tiempo de time out del tiempo de espera o que pasa si simplemente se tarda mucho en responder o que pasa si si nos llega una respuesta de HTTP 429 que nos pide de 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 la que a la que a la que estamos haciendo esas 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 recuestas esas esas peticiones entonces es es muy importante pensar en esos tipos de de escenario para cada para cada llamada para cada petición que hacemos y también es importante pensar en lo que tenemos que hacer o cómo podemos ofrecer nuestros servicios aunque si estamos teniendo algunos problemas por el otro lado como proveedores de servicios ser un un buen ciudadano empieza por publicar nuestras métricas los clientes de de nuestros servicios quieren saber informaciones como cuál es el rendimiento actual o cuál es la latencia actual entonces esas informaciones es algo que tenemos que ofrecer a nuestro a nuestros clientes puede ser que hay unos clientes que hacen muchas muchas peticiones muchas muchas recuestas entonces es importante implementar algo como el trotling en nuestros servicios para protegerlos de ese tipo de clientes es muy importante tener o esconder la implementación de nuestros servicios no queremos que unos clientes unos consumidores vayan dependiendo de una implementación particular de nuestros servicios y queremos ser libre de cambiar la implementación como y cuando queremos entonces tenemos que esconder eso normalmente detrás de un API y cuando hacemos unos cambios tenemos que pensar en lo que pasa con los clientes que están utilizando ya el servicios si tenemos unos pocos clientes eso puede ser fácil de pedirle que cambien la manera con que están utilizando nuestro servicio pero cuando vamos a crecer cuando tenemos 100 servicios eso va a ser mucho más difícil entonces tenemos que hacer cambios que sean compatibles atrás o sea por ejemplo es mejor añadir métodos de HTTP que no que no removerlo o aún mejor podemos implementar diferentes versiones de nuestros API así que hacer cambios de una versión a la otra va a ser muy sencillo y yo no sería un buen proveedor de servicios si a este punto no hablaría del API Gateway todas estas funciones que funcionalidades que vemos aquí puede ser algo que pueden implementar vosotros simplemente el Trottling puede ser algo que se implementa con Nginx o con Apache el caching es algo que ofrecemos también con ElastiCache pero el API Gateway ofrece todas estas funcionalidades en la misma solución entonces os recomiendo que consideren el API Gateway cuando van a empezar a implementar sus servicios otros otro padrón otro reto de lo que hemos escuchado bastante es el service discovery y eso es algo que muchos clientes ven como una preocupación o sea como como es posible para mí descubrir mis servicios cuando tengo cientos de esos servicios y la verdad la respuesta puede ser puede ser muy simple tanto como utilizar un DNS un servicio de DNS lo que tenemos que hacer es meternos de acuerdo sobre una convención para nombrar nuestros servicios podemos inyectar el entorno en que el servicio se va a ejecutar y con esta información con la información del entorno y con la información y cada servicio sabe con qué otro servicio se tiene que comunicarse ya podemos resolver cualquier servicio necesitamos si esa solución más más simple no no es algo que pueda funcionar para vosotros también hay la posibilidad de crear un registro dinámico de servicios hay muchas opciones para esto para crear este tipo de registro dinámico hay alguna más popular que otras y lo bueno normalmente de este tipo de soluciones es que también ofrecen otras funcionalidades como health checks también así que al utilizar esta ya tienen más más opciones también otro otro reto es la gestión de datos hemos escuchado ya un poco de de Teo como de este de este reto y vamos a verlo un poco más en detalle en una arquitectura monolítica lo más normal es tener una base de datos que sea centralizada y todas las funciones de nuestra aplicación todos los componentes van a utilizar esta misma base de datos en esta situación es bastante difícil hacer cambios en el esquema de la base de datos ya que hay muchos servicios que dependen en ese esquema así que si tenemos que hacer un cambio tenemos que acordarnos con todos los servicios que utilizan esa particular parte de la base de datos y ponernos de acuerdo para hacer estos cambios también puede ser que vamos a encerrarnos en una tecnología en particular y va a ser bastante difícil en un futuro cambiarse de una tecnología a otra puede ser que vamos a implementar unas por ejemplo y cuando ya tenemos ese tipo de implementación es muy es mucho más difícil pasar de una tecnología a otra normalmente con ese tipo de base de datos también vamos a escalar de manera vertical y eso de toda manera va a tener un límite así que no estamos escalando o no podemos escalar todo lo que queremos y también esa base de datos va a ser un single point of failure o sea si esa base de datos se cae todos los servicios que dependen de esa base de datos no pueden seguir trabajando no van a ser disponibles entonces eso no es no es algo muy que tiene mucho sentido con microservicios es un antipatrón para los microservicios como ya te estaba explicando antes lo lo que tiene más sentido es que cada servicio tiene su propia su propia base de datos y la ventaja una de las ventajas aquí es que cada servicio cada equipo de servicio puede escoger la base de datos que más tiene sentido para ese servicio que más dependiendo del tipo de acceso a los datos que ese servicio tiene también podemos movernos más rápidos si tenemos que hacer unos cambios al esquema de la base de datos simplemente podemos hacerlo ya que el único servicio que depende de esa base de datos es nuestros servicios cada base de datos ya puede escalar de manera independiente no tenemos no tenemos límites aquí y como he dicho antes es muy importante aquí esconder la implementación de la base de datos detrás de un API también al pasar a ese tipo de implementación vamos a tener unos retos más uno de lo que hemos hablado con muchos clientes es la integridad de la transacción en una arquitectura monolítica cuando vamos a usar una base de datos centralizadas podemos confiar en la función de transacciones de esa base de datos pero cuando ya nos movemos a microservicios cuando ya nos movemos a diferentes bases de datos vamos a recuperar esos datos de diferentes sitios de diferentes bases de datos entonces tenemos que pensar cómo implementar esa función hay dos posibilidades aquí de verdad la primera sería seguir el mismo modelo de una base de datos tradicional o sea es un modelo pesimístico en ese caso podemos implementar una lógica para asegurarnos de la integridad de la transacción en nuestra aplicación o también podemos tener un servicio que se encarga de gestionar esas transacciones la otra opción sería de utilizar un modelo optimístico o sea si no necesitamos de tener esa integridad muy fuerte simplemente podemos por ejemplo seguir intentando con esa transacción si hay algún fallo o simplemente podemos ponerla en un sitio y volver a intentar esa transacción más tarde y de esa manera podemos también escalar de manera horizontal más fácilmente otra otro otro reto aquí es la agregación de los datos ya hemos conseguido dividir nuestra base de datos en diferentes sitios pero como te lo explicaba antes el negocio nos pide de ver una vista agregada y hay diferentes opciones aquí también la manera bastante simple es un modelo de pool o sea podemos crear un API y cada servicio que necesita esos datos los puede pedir a través de esa API de verdad en práctica vamos a ver más un modelo de push o sea nuestros servicios o los equipos de servicios se ponen de acuerdo de utilizar algo como S3 o Cloud Watch Logs por ejemplo y van a empujar esos datos a ese lugar centralizado para ese caso acabamos de lanzar un servicio que se llama Kinesis Firehose y esa puede ser muy buena opción para ese tipo de modelo con Firehose lo que hacemos es poner un agente en los componentes que crean los datos y esos datos van a ser publicados en streaming directamente en Amazon S3 o en Amazon Redshift así que ya de ahí pueden ser agregados también la otra opción que tenemos aquí es un modelo de PubSub y aquí nuestros servicios pueden tener un API Subscribe por ejemplo y vamos a publicar nuestros datos en Amazon Kinesis o en Amazon SQS por ejemplo y cada servicio que quiere leer nuestros datos simplemente puede llamar ese API y simplemente suscribirse a los datos que necesitan a lo que están interesados el siguiente es los despliegues o sea cómo vamos a desplegar nuestros servicios como hemos dicho antes eso es la responsabilidad de cada equipo y cada equipo puede escoger cómo hacer los despliegues puede ser que unos equipos eligen de hacer despliegues automatizados hasta un ambiente hasta un entorno de staging hasta un entorno de test y luego hacer despliegues manuales al entorno de producción o puede ser que simplemente se pueden hacer despliegues automatizados hasta producción y simplemente si hay algún fallo o algo podemos volver a una versión anterior de nuestros servicios y hay diferentes opciones aquí diferentes servicios que podemos utilizar para eso y uno de estos servicios es CodePipeline CodePipeline nos permite crear de manera visual ese flujo de despliegue de nuestro servicio podemos visualizar cómo nuestros servicios van a ser desplegados y os recomendaría también mirar CodePipeline que puede ser muy interesante en ese caso al hacer los despliegues tenemos que también pensar cómo o dónde desplegar nuestros servicios y va a haber unos problemas a desplegar múltiples servicios en la misma instancia o en el mismo contenedor esa segunda de lo que quieren utilizar el monitoring ya va a ser compartido entre diferentes servicios así que si vamos a ver por ejemplo la utilización de la CPU que es muy alta muy grande no podemos o va a ser muy difícil saber cuál de los servicios es el culpable de esa situación también ya no podemos escalar nuestros servicios de manera independiente si tenemos que escalar uno de estos tres servicios que tenemos aquí todos los demás van a seguir también y eso no es muy rentable tampoco aquí en este caso tenemos tres servicios en la misma instancia pero no sabemos cuál de los tres equipos de esos servicios se encarga de mantener esas instancias entonces ahí también perdemos esa oportunidad esa calidad y tampoco podemos hacer despliegues inmutables ya que en la misma instancia o en el mismo contenedor tenemos más de un servicio y otra vez esto es un antipatrón para arquitecturas a microservicios y todos estos problemas de lo que hemos hablado ahora van a desaparecer al utilizar un modelo donde vamos a hacer el despliegue de un servicio para cada instancia o un servicio para cada contenedor para cada container ahí ya podemos tener el monitoring para cada servicio cada servicio puede escalar de manera independiente de otros sabemos exactamente quién es que se encarga de mantener una instancia o el otra y también simplemente podemos apagar una instancia y recrearla de cero cuando tenemos que hacer otro despliegue hay una tercera opción aquí y es algo que hemos visto o estamos viendo más y más veces y es simplemente de olvidarnos de servicios instancias o contenedores y utilizar algo como API Gateway que se encargará de la parte de frontend Lambda que se encargará de la parte de ejecución de los servicios y luego simplemente podemos escoger la base de datos la tecnología que más queremos que más necesitamos y lo único que tenemos que hacer es hacer los despliegues del código de nuestra función Lambda el otro reto aquí es una explosión de IOD input output y lo que eso significa es que al tener más y más de esos servicios ese diagrama de dependencia entre servicios va a ser más y más complejo y eso es normal pero aquí tenemos una petición y esa petición se va a multiplicar en muchas más peticiones cuanto más seguimos en esa cadena y la opción aquí sería de utilizar algo como una cache local para cada servicio así que podemos olvidarnos de una parte unas ramas de ese diagrama y ya no vamos a necesitarlos ya no vamos a depender de esos servicios y cuanto más vamos a introducir esa capa de cache cuanto más ahora podemos tener otro reto que hemos visto es ese hotspot o sea tenemos diferentes servicios uno de esos servicios puede ser más popular de otros y eso es muy bueno para vosotros pero tenemos que pensar cómo podemos reducir el número de llamada a ese servicio en particular en ese caso aquí tenemos un servicio de usuario a lo que más servicios hacen la misma pregunta más y más veces entonces aquí podemos borrar un término del software engineering que es la inyección de dependencias podemos hacer que nuestros servicios necesiten que le pasamos unas informaciones a través de su API así que el primer servicio en nuestra cadena puede recuperar ese tipo de informaciones y luego vamos a pasar estas informaciones a través de API y de esa manera vamos a reducir también las llamadas que necesitamos que hacer a nuestro servicio de usuario el último reto de lo que quería hablar es sobre el monitoring puede ser algo que va a ser bastante difícil cuanto más servicios podemos tener y aquí tenemos que pensar de dividir esa tarea de monitoring en dos hay métricas como la latencia como el número de peticiones por segundo o la rata de errores por ejemplo que son muy importantes para los consumidores para los clientes de nuestro servicio entonces como hemos dicho antes es muy importante publicar esas informaciones o sea que esas informaciones sean disponibles para nuestros clientes y luego hay muchas más métricas que van a ser muy importantes para el equipo de servicios para entender lo que está pasando si hay algún problema entonces también tenemos que ofrecer esas informaciones a nuestro equipo otro reto aquí es el logging y en ese caso lo que queremos hacer es escoger una solución única una solución común para nuestros servicios de esa manera podemos simplemente empujar nuestros registros a un lugar centralizado como si fuera CloudWatch Logs o Splunk por ejemplo y luego cuando ya tenemos esto podemos hacer unas correlaciones sobre nuestros registros y eso es muy importante para entender lo que pasa en esa cadena de servicios si aquí vamos a tener algún problema queremos saber exactamente dónde y cuál de los servicios ha generado ese error y si hemos establecido un estándar de logging como acabamos de ver podemos utilizar esas ideas de correlaciones y simplemente podemos generar un identificador único al principio de nuestra cadena de llamadas y pasar ese identificador en el en el de cada de cada llamada de cada llamada API y con esos servicios de agregación que de lo que hemos hablado antes simplemente podemos buscar para este podemos buscar este identificador único que hemos creado y vamos a obtener una lista de eventos que han pasado y podemos ver si hay algún error si ha habido algún problema entonces hemos hablado de esas tareas esos patrones que van a ser muy comunes en ese tipo de migración para pasar a una arquitectura de microservicios espero que teo y también lo de que hemos hablado ahora os haya ayudado vamos a estar aquí afuera si hay algunas preguntas y muchas gracias gracias